¡Suscríbete! Los saludos de aquí desde Pueblito Pante Nos dirigimos hoy hacia acá a conocer, a explorar, a caminar Acompáñenos en el recorrido de este hermoso pueblito y sus alrededores A ver qué nos encontramos Nos encontramos aquí, en la parte baja, el parque nacional, que nos dejó para llenar de calma Entonces, vamos a ir hacia la pieza del río Pante, si queda más acá arriba Para que conectamos Vamos a terminar nuestro recorrido en la parte alta del río Pante, en las cuencas del parque Se van a tomar deparaciones Espero les haya gustado el recorrido, yo lo disfruté Hay muchos reclajes Pante limpio, agradable, para venir a aprender por acá Entonces, sigan nuestra página Y 27, que nos dejamos ahora y 27! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!